hola que llevas en tu estuche en mi estuche llevo un lápiz para escribir llevo una goma para borrar llevo unas tijeras para recortar llevo un pegamento para pegar llevo unos colores para colorear también un sacapuntas para afilar otra vez en mi estuche llevo un lápiz para escribir llevo una goma para borrar llevo unas tijeras para recortar llevo un pegamento para pegar llevo unos colores para colorear también un sacapuntas para afilar ahora tú creado usando paltoon y y y y y y y y y